Continuamos ahora conversando con nuestros analistas sobre todo esto que ha generado este anuncio de la renuncia de la vicepresidenta. ¿Cuáles son sus opiniones en torno a esta posición de la embajada de Estados Unidos? La CICIG también. Hay personas que de alguna manera resienten un poco esa intervención extranjera para apoyar los procesos y algunos incluso dicen que los guían de alguna manera. ¿Cuál es su opinión, su lectura? Bueno, yo creo que hay que ser realistas. Sí ha servido de mucho la presencia preponderante de Estados Unidos para este tema. Hay que recordar que desde el momento que se planteó lo del tema de que se quedara CICIG, también fue uno de los que con mayor fuerza apoyó. Y esto pues obviamente, lastimosamente deberíamos de ser los guatemaltecos los que tengamos ese nivel de presencia que nadie nos pueda venir a plantear el tema, sino que nosotros llegáramos con una alta calidad moral a plantear esto a otros países. Lastimosamente nos tienen que venir a plantear esto a nosotros. Creo que es algo que debemos reflexionar. Pero no es solo un tema del Estado. Realmente tenemos que estar conscientes también que hoy por hoy no solamente se va, tiene que irse por el tema de la renuncia del presidente o de otros funcionarios, sino también tenemos que pensar dónde están los empresarios evasores. No hay corruptos sin corruptor. Un comentario en 30 segundos, por favor. Sí, hay, sin duda hay temas de carácter universal que todas las naciones están comprometidas con ellos. Por ejemplo, el tema de derechos humanos, el tema de una justicia independiente, imparcial, y consecuentemente pues todos debemos coparticipar como naciones en ese concierto y demandarlo de los mismos gobernantes en todos los países. Por ejemplo, este caso de Guatemala, estaba yo chequeando, está teniendo repercusiones, por ejemplo, en Venezuela. Los venezolanos están diciendo, bueno, el ejemplo de Guatemala. Guatemala está dando realmente un ejemplo ciudadano de que sí se puede, como decían, digamos, los manifestantes en ese momento. Así que, bueno, esto es importante porque el soberano, el soberano es el ciudadano, es el pueblo y no son los gobernantes. Los gobernantes están al servicio del ciudadano, que es el que debe tener el poder. Y con ese comentario vamos a una, pues un contacto con nuestros profesionadores, pero ya volvemos, no se vayan esta transmisión hasta las 11 de la noche aquí en su noticiero, Guatevisión.